El Día de la Vida Llámelo a la puerta del infierno Oh Dios mío, sí que existe Han liberado a una criatura a la que hemos temido durante 3.000 años Ella trae la muerte, jamás se detendrá Universal Pictures les invita A una aventura extraordinaria Más allá de la vida Y del tiempo ¡Bienvenido al infierno! ¡Apagado! ¡Bienvenido al infierno! ¡Bienvenido al infierno! ¡Bienvenido al infierno! Gracias.